Gracias. 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 Presidente. Y muchas gracias por vuestra hospitalidad. Presidente, profesor Díaz Rubio, profesores Campos e Iglesias y mi querido amigo Darío Villanueva. Yo creo que es el sitio donde deberíamos presentar este libro. No hay otro. Esta maravilla es Real Academia de Medicina. Realmente la idea de incorporar a don Santiago a la Biblioteca Castro, que no se sale para nada de lo que mantiene la Biblioteca Castro, sino que todo lo contrario le da mucho mayor sentido, es poner de verdad toda la obra literaria de pensamiento y científica en una biblioteca. Una biblioteca que hoy tiene 270 volúmenes y que reúne, grosso modo, a 100 autores a los que se ha incorporado para nuestra dicha y honra don Santiago Ramón y Cajal. No hubo ningún debate para incorporarle. Fue algo absolutamente natural y con una enorme, vamos a decir, alegría por parte de todos. Cuando uno tiene la suerte de tener un científico de esta categoría que sigue vivo en todo, realmente el incorporarle algo como nuestra biblioteca para nosotros fue un honor y una verdadera suerte. Cuando vimos las primeras pruebas del libro y empezamos a ojear, luego a leer el prólogo, etc., la verdad es que cada vez estábamos más satisfechos porque don Santiago, además de su enorme trayectoria, probablemente única en el panorama español, era un excelente escritor, como todos ustedes saben. No les voy a descubrir ahora la calidad literaria, la claridad de exposición, las ideas que escritas ya a una edad más avanzada realmente eran absolutamente vigentes. Bueno, entonces la biblioteca Castro se honra en tenerle así y ustedes se preguntarán, ¿y la biblioteca Castro qué es exactamente? Pues la biblioteca Castro nace el año 93, en octubre precisamente, o sea hace 30 años en este mes, presentando la obra completa de Cervantes. Procede de la donación a título hereditario, donación universal, del José Antonio de Castro, querido amigo de todos nosotros, persona verdaderamente ilustre en cuanto a su moral, conocimiento y deseo de hacer algo por los demás. Entonces concebimos entre todos esta biblioteca, ¿por qué? Pues porque la del 19 ya estaba pasada, además no era de una calidad intrínseca, a pesar de los autores, que se pudiera conservar, antes lo comentábamos, Aguilar ya estaba en una cierta decadencia con sus obras eternas, obras completas, etc., etc., y se notaba la falta de algo, de algo, de algo que concebimos para que lo heredaran nuestros nietos y siguiera la biblioteca viva. Buen papel, buena encodernación, buena tipografía, que ahora agradecemos más que nunca, ¿verdad Darío? Porque la leemos con toda tranquilidad. Y una selección de autores que en nuestro país es bastante fácil, porque tenemos tantos y de tanta calidad que no supone ningún problema el ir incorporando. Bueno, esta biblioteca Castro, que como decía antes, tiene 270 volúmenes, tiene 100 autores, publica con una gran calidad precisamente para la conservación de generaciones, con un papel semibiblia, que se lee fácilmente, una tipografía, como decía antes, muy clara, Baskerville, perdón por citar, e incorpora desde el siglo XIII, con el primer autor, que si no me equivoco es Gonzalo de Berceo, el segundo es Alfonso X. Sabio, el tercero por orden cronológico es el arcipreste de Ita, hasta e incluido el siglo XX. Entonces tenemos una suma de autores todos de una importancia total y absoluta, algunos de ellos maestros para las letras universales, el creador del Quijote, la Celestina y tantas y tantas cosas. Y esa biblioteca ha ido avanzando a través de los siglos, después del XIV, el XV, el XVI, hasta el siglo XX. Es decir, es una biblioteca histórica y actual, tratando de escoger lo mejor de cada momento y cada época. Por ejemplo, un hito fue la publicación de la grande general historia de Alfonso X. Sabio, primera enciclopedia del mundo occidental. Yo creo que había habido alguna de los omeyas, ¿verdad?, algo pero no tan... Bueno, a Alfonso X no le dio tiempo a rematar la obra y llegamos, si no recuerdo mal, hasta el final de la creación del mundo, ¿verdad? Pero ahí está. Una obra magnífica en la que tardamos ocho años y que se reunió a lo largo de diez volúmenes. Parece mentira, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIII. Es que es impresionante. La historia de España es una belleza en todos los aspectos, pero en estos de creación literaria, histórica, pensamiento... Es uno de los tres o cuatro países del mundo, sin duda ninguna. Bueno, después seguimos y tratamos eso, de hacer un corpus completo. Yo recuerdo que el primer, como he dicho antes, el primer autor parecía lógico, fue Cervantes, ¿no? En cuatro tomos. El primero, El Quijote, que lo hemos reeditado ya un par de veces. Se lee muy bien. Es un ejemplar de El Quijote muy cómodo de leer, muy agradable y luego los demás, ¿no? El siglo XIII, que es el mundo, la galatea, las novelas ejemplares, etcétera, etcétera. Y recuerdo ahora una cosa curiosa. Ya cuando habíamos planificado la publicación de Cervantes, escribió un artículo un gran amigo y gran amigo de la biblioteca, Manuel Conte, que tú recordarás, Darío, probablemente, que se llamaba Buscando desesperadamente a Cervantes. Él había tenido unos grandes amigos, el matrimonio francés, el matemático, ella literata, y cuando se despidieron de España, después de diez años de estancia, decidió que el recuerdo mejora las obras completas de Cervantes. Entonces, peregrinó afanosamente por libreros de viejo, por libreros de nuevo, por todo lo que se quiera, y no logró nada, de nada, más que alguna edición del Quijote, obviamente, y alguna edición de, si no recuerdo mal, de Persilis, Segibunda. Entonces, ese Buscando desesperadamente, que parece mentira, no sé cómo llamarlo, pero en fin, él lo llamaba con una serie de epítetos que probablemente compraríamos todos nosotros, tener al mejor autor, ya uno de los grandísimos autores de la historia de la literatura, sin publicar en obras completas, ¿por qué? Porque las de Aguilar habían desaparecido ya del comercio, ni en libreros de viejo, ni en nada. Los anteriores no existían ya, vamos, había alguna edición del Quijote, inasequible, por cierto, para su bolsillo. Y entonces, bueno, aquello nos llenó, la verdad, de alegría, de gusto, por un lado, por contribuir nosotros a que hubiera ya obras completas de Cervantes. Y por otro lado, de tristeza, decir, tantos años sin que tengamos obras completas de Cervantes, que no es cualquiera, que es uno de la, no sé, de la media docena, si se quiere, o de los tres, para mí, grandes escritores de él. Bueno, superamos aquella etapa y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Muy satisfechos, no porque Cervantes, sino porque hemos traído otra serie, tratando, además de que fueran obras completas, en el caso de Don Santiago, hemos seleccionado, porque realmente el núcleo no era la obra literaria, sino que era dar a conocer, actualizar a tanta gente, de cierta edad, jóvenes, que lo deben leer con entusiasmo. Y nos ha resultado, pues, muy bien, porque hemos tenido la satisfacción de poder ofrecer algunas obras absolutamente inéditas. Por ejemplo, en las series que hemos hecho, la conquista, la colonización de América, el tema y el tono del tornaviaje tan importantísimo para el desarrollo posterior de todo ello, ha tenido un éxito, aparte de que hay que leerlo, porque es una verdadera maravilla. El tornaviaje, como los vientos, como las corrientes, permiten ir, pero no permiten volver y se pierde un barco y otro barco y otro más allá y tal. Y todo eso da lugar a una palabra que yo creo que no, ni de moda, ni muy conocida, que hoy día hasta el Museo del Prado ha inaugurado una exposición, como ustedes sabrán, que se llama el tornaviaje. Bueno, no sé si hemos contribuido, yo quiero pensar que sí, y me siento muy orgulloso, pero probablemente es más un deseo que una realidad. Bueno, no les quiero entretener, quiero dar las gracias otra vez a esta docta casa, a su presidente, profesor Díaz Rubio, querido amigo de Onda Estirpe Médica, conservando las esencias del pasado de Antayer, realmente, a los profesores Campos, Iglesias y a Darío Villanueva, que estoy deseando oírte porque siempre nos deleitas con tu prosa. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tus cariñosas palabras y profundas, además, y por todo el trabajo que estáis realizando en la Fundación Antonio de Castro. A continuación tiene la palabra el profesor Antonio Campos, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España y académico de número de esta institución, que va a pronunciar la conferencia Cajal, su incorporación a los clásicos españoles. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores, En la sesión de hoy vamos a presentar un libro, un libro que recoge tres obras de don Santiago Ramón y Cajal y que, como muy bien se acaba de decir, va a formar parte de la Biblioteca de Clásicos Españoles. Yo quiero, por supuesto, agradecer a la Biblioteca Castro y a la Fundación esta inclusión de una figura única, como se acaba de decir aquí, en la medicina y en la cultura española y, por supuesto, agradecer aquí la presencia de don Juan Manuel Urgoiti, presidente de la Fundación, y de mis queridos y buenos amigos, los profesores Darío Villanueva y Julio Iglesias de Usel, que han tenido la generosidad de participar en este acto. Por supuesto, a todos los asistentes y a todos los que nos siguen, que me consta que son muchos, a través del canal de televisión de esta Academia. Cajal es un mito científico. El diccionario de la Real Academia Española dice que un mito es una persona que es admirada y que es respetada, es decir, una persona que suscita esa admiración profunda, una admiración profunda. Y como científico, evidentemente, Cajal es un mito científico respetado por todos. ¿Por qué? Porque en su día contribuyó a establecer la teoría de la neurona, es decir, a individualizar la neurona como un elemento celular clave del tejido nervioso. Segundo, a establecer los circuitos que conforman el sistema nervioso. Y tercero, a identificar la descripción de los patrones de degeneración y regeneración del sistema nervioso. Tres aportaciones fundamentales, que resumo aquí en esta diapositiva que ven aquí, que le permiten hoy día ser el autor clásico más citado. Es más citado que Einstein. Es más citado que autores como Clau Bernard, como Rudolf Virchow, como grandes clásicos de la medicina. Su libro, La textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, es editado continuamente. Es un libro que está en todos los laboratorios donde se trabaja con el sistema nervioso. La primera edición es de 1899-1904, en la última de la que tengo noticia en inglés, el 2012. Sus preparaciones y dibujos viajaron en la misión espacial NeuroLab. Y repito, como he dicho antes, es el autor clásico más citado. Pero es que la obra de Cajal es una obra clave porque es una de las obras que, como los grandes científicos universales, abren puertas. Esos son los grandes mitos de la ciencia. Newton abre una puerta hacia el conocimiento del espacio, del mundo, de la gravedad, de un conjunto del posicionamiento del ser humano en el mundo. Darwin, el origen de las especies, abre la puerta a la evolución. Don Santiago nos abre la puerta al sistema nervioso. Pero es que, además, si la ciencia es cultura, como creemos muchos, como realmente es, la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, hablo muy alto quizás, la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, es un libro clave de la cultura española. Y, por tanto, es un libro tan importante, permita, no sé si decirlo aquí, delante de un miembro de la Real Academia Española, como la Celestina o como el Quijote, porque forman parte del patrimonio cultural de España y, en este sentido, de la cultura española. Pero Cajal es un mito social. Lo fue, inevitablemente, por toda su quehacer. Estaba en los billetes de curso legal, en el tiempo de la República, estaba en los sellos, está en las marionetas. Miren, estaba hasta en las series americanas más recientes, como esta que ven tanto los jóvenes de Big Bang Theory, en donde a la protagonista, a una que es la novia del protagonista, que es neurocientífica, le regalan un dibujo de Cajal. Bueno, yo cuando vi eso por primera vez me quedé absolutamente alucinado. Pero es que, además, mi buen amigo Julio Iglesias me manda de vez en cuando, cuando lee alguna de la prensa, que a lo mejor yo no accedo a ella, The Economist, pues resulta que me dice, mira, han citado a Cajal, y me manda un recorte, aquí lo tiene. El último que me mandó fue The Economist, del año 21, donde citan a Cajal en una... Es decir, es algo que sorprende absolutamente el carácter, aparte de monumentos y de otras muchas características que ponen de relieve ese mito social. Pero Cajal es que, además de ser una persona que realiza una obra científica que está en la historia universal, es a un hombre de profunda curiosidad. Es un experto en fotografía. Su libro, La fotografía de los colores, si él hubiera patentado eso, la casa Kodak no tendría nada que hacer, no hubiera tenido nada que hacer, pero no lo hizo. Él escribía, como ya se ha dicho aquí, pues, Mi infancia y juventud, El mundo visto a los 80 años, vamos ahora a verlo en la escritura, en la edición que se hace ahora por la Biblioteca Castro. Dibujaba, y se hacen exposiciones recientes en Nueva York, se ha hecho una exposición reciente de la obra de Cajal. Jugaba al ajedrez con olor y... Pero era un hombre, además, profundamente preocupado por la sociedad española de su tiempo. Todo eso era Cajal. Mucho para una persona puede ser, pero por eso este tipo de personas son relevantes, por eso tienen esa trascendencia en la historia. Pues bien, la Biblioteca Castro ha tenido, yo creo que el acierto, en mi opinión, de incluir a Cajal en la relación de clásicos, de unir en un libro su obra literaria y ensayística fundamental, Mi infancia y juventud, Los tónicos de la voluntad y El mundo visto a los 80 años, y unirla, como muy bien se ha comentado previamente, pues a la obra de Berceo, de Garcilaso, de Machado, de Benavente, de Góngora, de García Lorca, de Pardo Bazán. Es decir, pasar desde el punto de vista de lo que ha escrito, no científicamente, sino como ensayo y como relato memorialístico, en este sentido, hacerlo llegar a una biblioteca que, como se ha dicho aquí, creo que es un orgullo para todos los españoles poder tener y contar con la Biblioteca Castro y todos sus libros. Pues bien, efectivamente, Santiago Ramón y Cajal, a mí tuve también, he tenido el honor de que se me invitara por el profesor Darío Villanueva y por la editorial, a escribir el prólogo y una especie de estudio introductorio. Yo había leído muchas veces estos libros, pero leerlo en distintas etapas de la vida y leerlo con el propósito de escribir y de extraer de ello lo que quizás sea esencial es diferente y hay que leerlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, el libro Mi Infancia y Juventud y el Mundo Visto a los 80 Años es un libro de memorias, evidentemente. Y Los Tónicos de la Voluntad y el Mundo Visto a los 80 Años es también un libro de ensayo y entonces hay que hacer una composición de todo ello y extraer de cada uno de esos libros lo que realmente es singular. En este sentido, he procurado en cada uno de ellos establecer estos componentes. El contenido, ver en cada uno de ellos cuál es el contenido, su eje argumental y las razones que justificaron su escritura, cuál fue su contexto, es decir, en qué condiciones, en qué contexto histórico, científico, social y personal fue escrita la obra y luego la vigencia. Es decir, qué actualidad tiene hoy día en el contexto, repito, de nuestro tiempo, de nuestra hora. Bien, vamos a empezar por Mi Infancia y Juventud. Mi Infancia y Juventud se edita por primera vez en 1901 y la edición final que reproduce la Biblioteca Castro es la de 1923 con algunos añadidos y pequeños cambios que hizo don Santiago y que por tanto es la más completa. Si yo tuviera que resumir en una sola frase el contenido de la obra, diría que es una vida y su entorno, la construcción de una identidad. Esto es lo que en síntesis es este libro. Y este libro, de forma más pormenorizada, es el relato de un recorrido vital en 27 capítulos que transita desde su nacimiento hasta su acceso a la cátedra en 1884. Y hay tres vectores que lo recorren. Por una parte, el recorrido de su vida familiar, su vida con sus padres, con sus hermanos, hasta su matrimonio al final del libro con Silveria Fañanás. Eso es el recorrido también de una trayectoria educativa, la trayectoria de la enseñanza que inicialmente su padre con una fuerza y un tesón extraordinario va a incluso a enseñarle francés. Se lo llevaba a una cueva a enseñarle francés hasta concretamente su vida en la universidad. Y un tercer recorrido en ese libro que es el recorrido de su vida social. Sus aficciones, sus compañeros, sus maestros, sus avatares en la guerra de Cuba, etc. Es decir, un triple recorrido. ¿Y cómo nos cuenta ese recorrido? Nos cuenta ese recorrido de dos maneras. A través de una serie de descripciones y de una serie de reflexiones. La descripción de este relato es una descripción que sigue un modelo didáctico. Es un modelo didáctico en el que nos va explicando su relación con el entorno y su instalación en el mundo. Y cada capítulo, que yo creo que esto es, a mi juicio, yo no puedo conocer toda la literatura ni mucho menos, soy lector, pero no puedo conocerla toda, pero me parece relativamente original. En cada capítulo, que relata una etapa cronológica, introduce una parte de cada uno de los relatos. Su vida familiar, su vida educativa y su vida social. Y lo va relatando sucesivamente en tres partes, en sus tres recorridos, en cada uno de los capítulos. y además, lo hace con datos muy concretos. Esto procede seguramente de su mentalidad científica. Él es detallista a la hora de contar las cosas. La revolución de la gloriosa en Ayerbe, los detalles de la guerra de Cuba. Yo creo que hay esa voluntad, esa actitud científica en esa descripción. Pero además, lo hace, a mi juicio, con metáforas muy brillantes. Permítanme, no puedo resistir no leerlo, lo que es el descubrimiento por parte de él del tren, la primera vez que ve el tren. Y esto, claro, lo hace desde adulto. Introduce posiblemente algunas palabras y algunos términos metafóricos. Pero permítanme leerla porque creo que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Yo creo que es inmejorable. Cuando apareció el tren, experimenté sensación de sorpresa mezclada de pavor. A la verdad, el aspecto del formidable artilugio era nada tranquilizador. Delante de mí avanzaba imponente y amenazadora cierta mole negra, disforme, compuesta de bielas, palancas, engranajes, ruedas y cilindros. Semejaba a un animal apocalíptico, especie de ballena colosal forjada con metal y carbón. Sus pulmones de titán desprendían fuego, sus costados proyectaban chorros de agua hirviendo, en su estómago pantagruélico ardían montañas de huya, en fin, los poderosos resoplidos y extridores del monstruo sacudían mis nervios y aturdían mi oído. Bueno, yo realmente no sé qué decir. Me parece verdaderamente fascinante. Y sobre todo si uno pone luego su imaginación al servicio de lo que era un tren viniendo de vapor de aquella época y lee este texto. Las reflexiones que hace en este libro son comentarios realizados desde la experiencia de la vida adulta. Él comenta su trayectoria vital desde la experiencia de su vida adulta. Y los comentarios son muy jugosos. Comentarios sobre todo de temas educativos y sociales. Él nos dice quería ejercer cierta crítica razonada del régimen docente para inspirar a personas preocupadas de la educación nacional. Él escribe sus comentarios educativos para que sirvan para algo. Por eso digo que tiene ese modelo didáctico de escribirlo. ¿Cuál es el contexto en el que escribe este libro? El contexto es un contexto histórico, un contexto educativo y un contexto personal. El contexto histórico va ideológicamente desde 1852, el reinado de Isabel II hasta el reinado de Alfonso XII, pasando por supuesto por las guerras de Tetuán, el reinado de Don Amadeo, la gloriosa, la primera república, las guerras carlistas y luego la guerra con los mambises allí en Cuba. Y nos cuenta ese contexto histórico en su relato desde un punto de vista de la macrohistoria, lo que son las grandes hechos, pero también desde algo que recientemente los historiadores le han dado una extraordinaria importancia cada vez más, la llamada microhistoria. Es decir, nosotros vamos a poder entender la revolución de la gloriosa no con topete, no con prín, no con los grandes protagonistas que pudiera haber en estos hechos históricos, sino con lo que pasaba en la plaza mayor de Ayerbe, lo que pasaba cuando se reunían para proclamarlo en esa plaza, lo que hacían los campesinos que bajaban de la sierra, las campanas que desmontaron de la iglesia para mandarla a la moneda, a la fábrica de la moneda para su fundición y crear moneda. Es decir, una forma de ver la historia, la microhistoria, que evidentemente es una fuente extraordinaria para los historiadores de hoy. Y es lo que se llama la historia desde abajo en vez de la historia desde arriba. Ese contexto histórico nos va a permitir Cajal verlo en su relato. El contexto educativo nos permite seguir todas las leyes educativas de la época. Podríamos empezar desde el plan Calomarde, pero por decir algo así, pues las normas de Claudio Moyano, todas las leyes que cambian en este periodo un poco revolucionario de los años del 68 en adelante, etc. Y nos hace comentarios como por ejemplo este que cito aquí, la devolución por el igualitarismo había reducido la calificación de los exámenes a aprobados y suspensos. Y ahora eso parece una novedad o algunos pedagogos lo creen como novedad. Todo eso está relatado ahí pormenorizadamente en la vida de un ser humano. El contexto personal lo trataré después porque este libro se escribió a la vez que el de Tónicos de la Voluntad. ¿Cuál es la vigencia? Contenido, contexto, vigencia. Si yo tuviera que poner una frase para la vigencia diría que es el testimonio de un libro abierto. La Ana Caballé, la que tengo el gusto de conocer, que es una experta en temas biográficos en la Universidad de Barcelona, dice que una autobiografía es fuente permanente de actualidad cuando refleja la tensión y el compromiso del autor frente al mundo. Y esto lo puede hacer a título personal o en lo que tiene en común esa vida con otros seres humanos. En lo que tiene como personal, ya lo he comentado antes, viendo lo que nos cuenta la persona, Cajal, el libro es un libro abierto para la investigación histórica, como he dicho antes, para la microhistoria. Es un libro abierto para la investigación pedagógica, todos los modelos educativos. Y es un libro abierto para algo que muchas veces aquí nos ha explicado en muchas ocasiones en esta academia el profesor Francisco Rubia, que es la teoría de la mente. Porque él nos va explicando cómo va madurando a lo largo de su vida y cómo eso se va correspondiendo con lo que hoy sabemos de la teoría de la mente. Es más, él nos dice yo quería ofrecer un caso de psicología individual al escribir este libro. Para los psicólogos pueden ver un ejemplo de madurez progresiva a medida que él va. Él cuenta, por ejemplo, cómo un niño de ocho años son niños que no tienen compasión, todavía el sentido compasivo no está desarrollado. Pero claro, es que eso nos lo dice hoy la teoría de la mente que es una teoría reciente y eso está escrito cuando alguien lo quiere ver en la evolución del proceso de maduración que hace el propio Santiago Ramón y Cajal. Pero por lo demás, en lo que tiene en común con los demás, los lectores de este libro concretamente pueden sentirse cómplices del empuje emocional que tiene el relato. Es un cómplice con una persona que sufre adversidades y que consigue logro, que tiene una motivación por lo que hace, que tiene un estímulo crítico y una vocación de servicio. Cuando uno lee algo de alguien que le ocurre todo eso, tiene un sentido de complicidad con esa persona. Y eso es lo que también tenemos cuando leemos este libro. Eso no lo tienen memorias como las de Darwin, Brenner o Benter, que son científicos también muy reputados, pero que no tienen esa historia. Vamos al segundo libro. Voy a tratarse todo lo más breve posible. Los tónicos de la voluntad. Si yo tuviera que resumir el contenido en una frase, diría que es qué ciencia hacer y cómo hacerla. Los objetivos, lo tomo exactamente de sus palabras porque creo que son más clarísimos. Su objetivo es asentar la investigación científica en la observación, la experimentación y el razonamiento inductivo y deductivo. Y segundo objetivo del libro, no dejar al principiante desorientado, entregado a sus propias fuerzas, sin guía ni consejo. Las secciones del libro tratan del investigador como persona, de la investigación como disciplina y de los deberes del Estado con la investigación y las propuestas que él hace al respecto. En el primer caso, el investigador como persona nos habla de la importancia de la fe en sí mismo que tiene que tener el investigador, de sus cualidades morales, de los recursos que debe tener, de los problemas que puede tener la voluntad fundamental para poder llevar a cabo cualquier propósito y de las circunstancias sociales, algunas de las cuales hay que verlas lógicamente en el contexto de su época. Por ejemplo, cuando recomienda consejos en relación con el matrimonio, eso hay que ponerlo lógicamente en el contexto de su época y no hoy. Pero también la investigación como disciplina. Cualquier lector hoy puede leer con absoluto provecho, lo comentaré ahora más tarde, la observación, la experimentación, todo eso que él nos relata. Pero, ¿cómo nos lo cuenta? De nuevo, descripción y reflexiones. Descripción con un modelo muy didáctico sobre las reglas que tiene la investigación frente a la especulación, la superstición y la lógica abstracta. También su experiencia personal y la experiencia de los grandes investigadores. Ante los fenómenos que desfilan por los órganos sensoriales, dice Cajal, nuestro intelecto solo puede ser útil reduciéndose a observarlo, describirlo, compararlos y clasificarlos para llegar después por inducción al conocimiento. Más sencillo, imposible. Y luego, las reflexiones que él va añadiendo en ese relato didáctico son motivacionales, sociales, morales y patrióticas. No hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. ¿A quién no le puede motivar esto? ¿A qué joven no le puede motivar cuando se plantea en el laboratorio, en el trabajo, cuando dice es que ya todo está hecho, ¿qué voy a hacer si ya lo han hecho en Cincinnati? Pues no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Yo esta frase la dije el primer día que di clase en la universidad y la he dicho el último día que di clase en la universidad. Entre los sentimientos que debe animar al hombre de ciencia está el patriotismo, sin denigrar el patriotismo de los demás. Para la obra científica los medios son casi nada. El hombre lo es casi todo. Bien, ¿cuál es el contexto para escribir este libro? Sin duda el contexto científico es el positivismo, la filosofía positiva, la filosofía de Augusto Conte. El hecho es la única realidad científica, dice la filosofía de Augusto Conte, y la experiencia y la inducción los métodos exclusivos de la ciencia. Y la finalidad de la ciencia positiva es el poder sobre la naturaleza y la acción de la ciencia en beneficio de la sociedad. Y esto, unido al evolucionismo de Darwin, de Heriberto Spencer, que tuvieron una gran influencia en España, y introducido y difundido en España por académicos de esta casa como Ustaris o Cortezo, pues hacen que de esas fuentes beba Cajal. Es en ese contexto en el que él crea esta obra. Soy devoto de la religión de los hechos. El hecho queda, la teoría se renueva. Hay un contexto político y social fundamental también para la obra de Cajal. Es todo lo que significa la restauración, la crisis del 98, el institucionismo y el regeneracionismo. Figuras como Ginés de los Ríos, figuras como Costa, que ponen a la educación como eje de la vida social. Hay que reconstruir España por imitación a Europa. Y es que la idea didáctica, pedagógica de Cajal, esa idea educativa en sus libros está presente permanentemente y eso es hija del institucionismo, del regeneracionismo de la época. La ciencia no tiene patria, pero los científicos sí. El contexto personal. Este contexto personal es el mismo para el hombre, para el Cajal que escribe los tónicos de la voluntad y que escribe también mi infancia y juventud. Es un hombre que lo escribe entre los 45 y 50 años con la seguridad de lo que ya ha logrado y reconocido por la sociedad y que ha sido reconocido por la sociedad. Ha sido autor ya de la teoría de la neurona, es doctor en honoris causa por Cambridge, ha leído la Cronian Lecture en la Royal Society, es académico de número en ese momento de ciencias y de medicina, pocos años después va a ser el 1905 académico de la Real Academia Española y es un hombre que tiene una mentalidad y una motivación muy clara cuando escribe esos dos libros. Dice don Pedro Laín que la mentalidad es la forma de entender, estimar y conducirse en la realidad y Cajal lo hace de la siguiente manera, busca insobornablemente la verdad, tiene una voluntad absoluta en conseguir sus logros, pone pasión absoluta en ello y pretende una ejemplaridad social, eso son la urdimbre de su voluntad. Algunos de sus textos lo revelan, el hombre de ciencia ha de ser ministro del progreso y sacerdote de la verdad, la historia de mis méritos es la historia de una voluntad indomable, la pasión es el motor de la voluntad, columbro a través de cada moneda recibida la faz curtida del campesino que sufraga nuestros lujos académicos y científicos. Mire, le voy a hacer una confesión personal, esta frase de ejemplaridad social, yo lo leí en mi adolescencia es una frase al que yo he tenido siempre en todos los lugares donde he tenido una responsabilidad. Bien, siempre lo he tenido en mi mesa de despacho en cualquier lugar donde he tenido una responsabilidad económica, sea modesta o alta. El contenido ahora del último libro que vamos a ver, perdón. Bien, aquí antes de pasar al último libro nos queda ver un poco la vigencia de los tónicos de la voluntad. La vigencia de los tónicos de la voluntad si la queremos resumir es una forma de interpelar al investigador y recrear la investigación como una gesta. Tiene por supuesto una vigencia histórica, es decir, cómo se hacía la investigación en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Una investigación que era entonces individual y el investigador protagonista frente a la investigación que ha venido después que es una investigación del I más D, una investigación grupal, una investigación más gregaria y diferente. Por tanto, tiene un valor de vigencia histórica, pero tiene un valor también, concretamente, que es intemporal. Es un reto y una interpelación al investigador, muchas gracias, al investigador actual. La mayoría de sus reglas son válidas a nivel personal aunque la investigación hoy sea distinta a la que él hizo. Aunque la investigación hoy sea la del I más D, etc., el reto es una interpelación personal al investigador y es un estímulo constructivo para todas, concretamente, las personas que se acercan a conocer qué es la investigación. los hace cómplices de ese proceso. Le da a la investigación una labor de gesta, de lucha, de capacidad de resolver las preguntas que se hace el mundo. Él escribió en una carta a don Miguel de Unamuno Diríjese la gente, diríjese este libro a gente moza para tratar de despertar tres cosas que andan poco sobradas en nuestros jóvenes. Patriotismo, confianza en las propias fuerzas e ideales elevados. El mundo visto a los 80 años es un libro que podemos resumir diciendo que su contenido es la historia de una vejez y su proximidad y lejanía con el entorno. Su objetivo es establecer su posicionamiento sobre la realidad biológica y social de la vejez y también propuestas que sean que hagan entender que se puedan abordar esas realidades. Es un libro que creo que al estar escrito y publicado cinco meses antes de su muerte tiene quizás ha sido agrupado de una forma un poco heterogénea y quizás con un cierto desorden en la hora de su agrupación. Sin embargo si uno lo lee de forma independiente encuentra la coherencia de esa vejez que lo une a todo lo largo explica las tribulaciones del anciano los cambios del ambiente físico y moral las teorías de la senectud y de la muerte y los paliativos y consuelos de la senectud. En las tribulaciones del anciano la decadencia visual muscular el insomnio etcétera los cambios del ambiente físico pues la vida del anciano en las ciudades el lenguaje el arte las distintas teorías de la senectud sus concesiones optimistas y pesimistas y los paliativos y consuelos de la misma. Bien ¿cómo nos lo cuenta? Nos lo cuenta aportando información científica información histórica reflexiones y numerosos ejemplos. Esa es la forma de contarlo. La información científica sin embargo él mismo no dice que es una información que toda información será examinada sucintamente sin el menor aparato científico. luego es no trata de darnos mucha información científica la suficiente para que podamos entender esos problemas que se suscitan en la vejez. La información histórica consiste en cotejar dos estados sociales separados por 50 años. La vejez que él conoció cuando era joven y la vejez que él vive cuando es viejo. Y eso nos permite tener una visión de la vejez muy interesante en un laxo de tiempo de 50 años. Las reflexiones son reflexiones de su vida que aporta lógicamente en cada momento y los ejemplos son muy numerosos muchos de ellos personales por eso convierten a este libro también en un libro de memorias en alguna medida. Compara las cosas a veces con instrumentos compara el globo ocular con una cámara de foto con los seres de la naturaleza con animales compara con personajes históricos Goya Beethoven muchos más y compara también con lo que él ha conocido en las distintas generaciones el contexto sigue siendo en cuanto a la ciencia un contexto científico positivista del positivismo y eso lo hace en las dos grandes secciones que son las tribulaciones del anciano y las teorías de la sinialidad lo que él hace es aceptar aquello que está de acuerdo con el positivismo y lo que no lo rechaza y por tanto él sigue aquí su doctrina del positivismo el contexto científico es el mismo que tuvo en su juventud el contexto social sin embargo es diferente él escribe para un anciano urbano no para un anciano rural y la población rural entonces en la España que él escribió era mayoritaria y era una población que él dice en su obra la senectú se puede empezar a hablar a los 70 75 años la vida media de los españoles es 40 a 45% y el analfabetismo en esa época era el 30% cuando él habla de los cambios de la moda del arte de la velocidad habla de la lectura del excursionismo de todo eso se refiere y hay que tenerlo en cuenta al leer la obra a una población urbana de entonces ¿qué ocurre? que esa población urbana ahora ha crecido mucho se ha expandido hoy día incluso en la población rural accede a cosas que antes no accedía a la población urbana por eso este libro ahora tiene una extraordinaria utilidad porque se extiende a más población que para el tiempo en la que fue escrito el contexto político es la segunda república y él compara el patriotismo de su juventud con el de la vejez compara y dice las nobles explosiones de españolismo de Cataluña en 1860 y 1873 en la que él fue médico militar allí y la inexplicable impunidad de la propaganda secesionista y la balcanización inminente y eso realmente leer esas páginas en el libro son conmovedoras bien el contexto personal ¿cuál es aquí ahora? ahora es un hombre de 80 o 82 años que quiere ser un viejo curioso y activo las metafóricas arrugas del cerebro precoces en el ignorante tardan en presentarse en el viejo activo acuciado por la curiosidad y el ansia de renovación y fíjense él dice en la vida de los sabios hay dos frases la creadora y consagradora a crear verdades y la senil consagrada a defenderla él publica poco año antes de su muerte el libro neuronismo o reticularismo que es un libro en el que se consagra a defender toda su aportación científica frente a la teoría del reticularismo y luego concretamente publica también con su manía literaria como él le llamaba el libro el mundo visto a los 80 años la mentalidad de Cajal es una fe sigue siendo una fe insobornable en la ciencia positiva una preocupación por la patria y su regeneración militante y una vocación didáctica en la propuesta de los paliativos la vigencia de la obra miren podía detenerme aquí mucho tiempo pero ya no lo voy a hacer porque creo que estoy cubriendo ya el tiempo previsto hay una vigencia histórica de la vejez en el primer tercio del siglo XX repito limitada a la vejez urbana la vejez ha cambiado mucho en los últimos tiempos la vejez ha adquirido una dimensión social extraordinaria un incremento del número de centenarios extraordinario la ciencia y la tecnología no han prologado la vida sino la vejez como dice Paul Brooker y existen dos modelos de vejez el viejo que abandona el protagonismo de su vida y el viejo que busca el protagonismo de la suya y las identidades fluidas por contar simplemente algo que nos permita una pequeña sonrisa hace poco un anciano cuenta Paul Brooker al gobierno holandés le ha concretamente dicho que como él se siente un hombre él tiene 69 años el anciano que lo ha reclamado pero como se siente que tiene 49 la identidad es fluida pues dice que el gobierno le tiene que dar un documento de identidad que diga que tiene 49 años porque eso le afecta su condición sexual y laboral o sea que hemos llegado por tanto a una circunstancia muy cambiante esa situación actual es una situación nueva pues bien Cajal nos invita a reflexionar sobre las tribulaciones en el presente lo importante es ver como esas tribulaciones que nos dice Cajal no las tenemos que plantear en el presente de hoy pero es que además Cajal es pionero en esto de las concesiones optimistas y pesimistas de la vejez hay hoy día tendencias muy distintas de Rita Levi Montalcini que es optimista respecto a la vejez a Simón de Beauvoir a Norberto Bobbio que son pesimistas Cajal cree que habrá que ver cuáles son las capacidades creativas que no conocemos todavía el sustrato científico de las capacidades creativas que se desarrollan en el anciano dado la creatividad de muchos ancianos muchos artistas son ancianos yo por recordar una persona conocida de todos aquí admirada y querida don Pedro Lain Entralgo pues es una persona que creó gran parte de su obra una de las partes más importantes de su obra cuando tenía mucho más de 80 años todas sus teorías sobre el cuerpo y demás es decir qué sustrato científico hay en el anciano que permita el desarrollo de la creatividad eso es algo que Cajal nos invita a encontrar Cajal además por otra parte era un hombre que hizo profecías que son absolutamente actuales el papel de la mujer dice habrá juezas habrá diputadas incluso académicas como pide la señora Pardo Bazán dice en su libro se preocupa por el lenguaje repito que él fue elegido académico de la Real Academia Española y propone en su libro hasta 37 vocablos que no se deben pronunciar ni escribir de esa manera y así podríamos seguir su misiva es que aun siendo un hombre mayor para mí es una de las vigencias más importantes a su edad a los 82 años con el prestigio que él tenía sale a la palestra para hacer lo que él siempre ha creído que se debe hacer entregar a cambio del error una verdad entregar ante la crítica una posible mejora y yo creo que esa es una enseñanza extraordinaria que nos transmite don Santiago Ramón y Cajal podíamos seguir sobre los paliativos la dieta que él propone pues prácticamente es la dieta mediterránea la contemplación de la naturaleza la lectura de los clásicos etcétera mucho más la posibilidad de leerlo nos permite que los que hoy se consideran viejos protagonistas pueden encontrar en su hacer y actuar soluciones mientras que los que se consideran personas mayores que no quieren demasiada actividad también tienen en Cajal ejemplos que pueden seguir para su llevar una vida más plena podríamos repito seguir en general hablando de esto pero creo que las reflexiones y las recomendaciones de Cajal constituyen una invitación para dar curso a esos egos agazapados que el ego profesional como decía Cajal ha mantenido ocultos durante la vida profesional y que eso nos permite descubrir el camino de nuestra propia vejez esa es la gran invitación que hace Cajal en este libro invitarnos a descubrir y a crear y a construir nuestra propia vejez si tuviera que resumir todo y ya termino Cajal escribe en estos libros contenidos muy claros con objetivos muy concretos su estilo es didáctico y su vigencia además de histórica y coyuntural es intemporal y es una invitación concretamente a que vivamos nuestra vida en plenitud de vida adulta o de vida ya anciana pues con una serie de posibilidades que nos permitan repito descubrir nuestra propia trayectoria mira yo quiero terminar con estas ideas que son las siguientes si la repito mucho y los que ya me conocen saben que la he repetido todo lo que recibimos de nuestros padres debemos conquistarlo para poseerlo dice Goethe el presidente Kennedy decía una nación muestra su calidad no solo por los hombres que produce sino por los hombres a los que rinde homenaje a los que recuerda yo quiero agradecer a la biblioteca Castro que nos permita que permita a las nuevas generaciones y a las actuales las que estamos hoy disfrutando esta vida que compartimos pues que nos permita concretamente leer de forma reunida esta esta obra de don Santiago Ramón y Cajal en la biblioteca de los clásicos españoles y quiero agradecer a todos los que han participado por supuesto a la fundación y a su presidente aquí también al director editorial Santiago Rodríguez Ballester Darío Villanueva director académico a Cecilia Frías responsable de la edición que Ale que que forma tan agradable ha sido escribir porque eran hasta las palabras exactas como teníamos que ponerla me acuerdo una discusión sobre cómo había que escribir porque don Santiago escribía girar con J y entonces hubo una vez ¿cómo lo ponemos? ¿con J o con G? y ahí estuvimos discutiendo a ver es decir es una precisión absoluta y a mí eso me parece que es poco frecuente ya en las editoriales actuales y para que vean ustedes lo que significa este libro voy a terminar con algo que es un poco privado y personal miren con un mensaje de de mi teléfono celular como yo soy histólogo pero me gusta llamarle celular bien entonces yo le envié este libro le envié la información sobre el libro a un querido amigo mío que es cirujano en Granada que es Manuel López Cantarero que es una persona que aparte de muy culto es una persona que que tiene una de las bibliotecas privadas mayores que yo conozco un lector infatigable y me contestó la la Castro en mi opinión incluso incluso artesanalmente y no digamos su catálogo edita los libros más bellos de España así que enhorabuena increciendo un abrazo bueno es para que ustedes vean la opinión de un lector no tiene ninguna validez científica pero a mí me parece muy importante que alguien que es un lector apasionado que es una persona coleccionista de libros que tiene una biblioteca extraordinaria tenga esta consideración de la biblioteca que ha editado a don Santiago Ramón y Cajal muchas gracias por su atención y ha sido un placer compartir este acto quizás he tardado más tiempo del previsto pero don Santiago es una persona que apasiona me apasiona y me ha seguido me ha apasionado de joven me sigue apasionando y espero que lo siga haciendo hasta el final de mi día gracias muy bien muchísimas gracias al profesor Antonio Campos a continuación tiene la palabra el profesor Darío Villanueva académico de números de la Real Academia Española y director académico de la Biblioteca Castro señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España señores académicos presidente de la Fundación Castro señoras y señores no podría ya se ha dicho aquí yo lo voy a repetir encontrar un lugar más apropiado para hacer la presentación de un libro que tiene creo yo una importancia extraordinaria en primer lugar para la propia Biblioteca Castro y en segundo lugar para el mantenimiento de la llama de lo que significa la cultura española en su manifestación más amplia y más concreta Juan Manuel dada la pirámide de población de nuestro país que está francamente invertida yo creo que puede convertirse en un auténtico bestseller porque al menos en el capítulo referido a el mundo visto a los 80 años supongo que podremos encontrar muchos lectores entre los cuales estamos también nosotros ciudadanos de vejecia un neologismo que inventó y que utiliza don Santiago Ramón y Cajal que era un magnífico escritor Santiago Ramón y Cajal efectivamente era un científico valoraba en todo lo que merece el lenguaje como el instrumento para transmitir el pensamiento la investigación el saber pero también como un instrumento para crear belleza y para la expresión más íntima del ser humano de hecho en una de sus páginas don Ramón dice perdón don Santiago Ramón y Cajal dice que la humanidad ha hecho dos grandes cosas que son indiscutibles que es el arte y la ciencia son las dos grandes aportaciones de los seres humanos y ello tiene un valor muy grande creo yo para algo que luego desarrollaré más detenidamente pero siempre con contención temporal porque no me quiero extender después de haber escuchado al presidente de la fundación Castro contándonos la historia de esta benemérita empresa de la biblioteca Castro y después de haber escuchado claro está al editor de este volumen que ocupa en este momento el sillón académico que don Santiago ocupo yo tengo muy poco que decir estoy concernido con esta reunión en primer lugar por ser el director académico de la biblioteca Castro desde el año 2005 en que sustituí a mi llorado y malogrado compañero de la academia Domingo Indurain que fue el que comenzó y el que sentó las bases que yo procuré desde el punto de vista de la dirección académica continuar por lo tanto tampoco ustedes comprenderán que me puedo exceder mucho en ponderar los méritos y los logros de la biblioteca Castro porque en una parte podría estar fingiendo atribuírmelos cuando no es el caso ni mucho menos lo importante es que efectivamente una fundación privada sin ningún tipo de prestación pública abordó hace casi 30 años la tarea de crear lo que yo a veces he llamado la biblioteca Rivadeneira del siglo XX y del siglo XXI Rivadeneira fue aquella empresa admirable de reunir los textos principales de nuestra cultura en el siglo XIX tuvo después una continuidad en la nueva biblioteca de autores españoles pero francamente era imprescindible hacer lo que la biblioteca Castro decidió abordar en los años 90 del siglo pasado y que continúa felizmente desarrollando que es esta biblioteca a la que llega finalmente don Santiago Ramón y Cajal que repito y vuelvo otra vez a lo que hace un momento insinuaba es aparte del científico y premio Nobel de medicina que en fin todos admiramos es un magnífico escritor que tuvo desde muy joven vocación literaria es decir la lengua le servía para hacer ciencia pero le servía también para hacer arte de hecho sabemos por los testimonios incluso de algunos de sus compañeros de estudios secundarios que escribió una primera novela robinsoniana cuando estaba todavía en la enseñanza secundaria y luego la creación pura literaria la mantuvo por ejemplo en sus relatos de vacaciones o en sus relatos que él llamaba pseudocientíficos que son unas novelitas cortas porque son relatos un tanto extendidos en cuanto a su dimensión extraordinariamente valiosos y originales porque se escriben desde esa vivencia única de un científico al que sin embargo nada humano le es ajeno porque Ramón Itajal era un gran humanista y de hecho toda su teoría científica remite en última instancia a la condición humana al ser humano a la identidad humana y nada repito de lo humano le era ajeno se ha leído aquí un párrafo magnífico con la descripción del tren que es una descripción llena de creatividad incluso diríamos poética y yo tengo otros párrafos que se han quedado en mi memoria por las mismas razones pero no me voy a extender en ello simplemente voy a mencionar uno en una de sus páginas don Santiago cuenta un episodio relacionado con uno de sus noviazgos tuvo varios y nos habla de ellos pero del que habla quizás con mayor salero es de este era la novia que le enviaba cartas y eso a él lo ayudaba mucho en el trance cuando era médico militar en la campaña de Cuba pero aquello no funcionaba excesivamente bien y al volver a España afectado con las secuelas de la malaria y del paludismo quiso precipitar la situación con aquella novia del frente y la fue a visitar entonces él argumenta que tenía que provocar una catálisis en el proceso amoroso y que se le ocurrió que más que recurrir a las palabras tenía que recurrir a las acciones y la acción que mejor se prestaba para producir ese efecto de catálisis era el beso y hace una pequeña teoría del beso basándose también en la bibliografía estableciendo una tipología de los distintos besos posibles y aplicables a la situación y él después de reflexionar sobre esto decide optar por la forma más moderada dentro de esa tipología del beso y efectivamente la ejecuta la forma más epidérmica para decirlo de una manera en fin acorde con el lugar donde nos encontramos y la reacción fue terrible la solicitada novia pues respondió como si hubiese sido objeto de una agresión insoportable lo cual a don Santiago no le afectó demasiado porque simplemente le sirvió para darse cuenta de que aquello no tenía absolutamente ningún futuro y en aquel momento rompió la relación y no muestra por supuesto ningún en fin ningún pesar por lo que había sucedido esa es una página de valor literario de contenido humano Santiago tenía una idea muy clara de que el arte en general es mimesis era puramente aristotélico en ello era imitación de la realidad y de la vida de ahí su lejanía de los postulados de los ismos de la vanguardia que llegó a conocer habiendo muerto en el año 34 don Santiago hombre de su época pues asistió a la llegada del futurismo del dadaísmo del surrealismo del cubismo etcétera y muestra un rechazo bastante considerable a ello y precisamente por esa fundamentación aristotélica de su manera de entender el arte el realismo la realidad es el sustrato del que también se sirve para escribir estas obras literarias que acaban de completar el panorama de una figura absolutamente irrepetible que por suerte creo yo ocupa y seguirá ocupando siempre un lugar de referencia no solo en nuestra cultura sino también en la cultura universal presentar este libro aquí es algo perfectamente razonable y comprensible en primer lugar porque esta es la academia de don Santiago Ramón y Cajal en donde él tuvo su sillón yo también tengo que decir que la Real Academia Española en el año 1905 se honró a sí misma eligiéndolo académico de número si bien es cierto que don Santiago no llegó a leer nunca el discurso de ingreso y se mantuvo por lo tanto en una posición que fue perjudicial para la academia española porque mucho nos hubiese enriquecido su aportación su discurso de ingreso por ejemplo en nuestra corporación pero sin embargo por ejemplo en el libro y aquí se ha mencionado ya esto en el libro de el mundo visto desde los 80 años a los 80 años él dedica unas páginas a las cuestiones del lenguaje manifestando una voluntad de contribuir a la limpia fija y da esplendor es decir a proclamar qué cosas son plausibles y qué cosas no dentro de ese flujo incesante de la evolución lingüística que es imparable y él mismo lo reconoce aunque había neologismos que no le gustaban él decía inevitablemente esto si se continúa practicando y diciendo pues acabará por imponerse como así efectivamente ocurre ocurre pero créanme para mí el que estemos presentando este libro hoy aquí en la Real Academia Nacional de Medicina tiene menos que ver con la vinculación de nuestro homenajeado con esta docta casa como con otro argumento que voy a exponerles brevemente hace 60 años un destacado personaje de la vida cultural inglesa Charles Percy Snow Lord Snow físico pero también novelista y ensayista dio una conferencia en Cambridge que se sigue reeditando y que se sigue mencionando por doquier titulada Las dos culturas en donde él reclama la conceptualización del término cultura no sólo en la línea de lo puramente humanístico artístico sino también en la línea de la creatividad científica y dice algo que a mí siempre me ha convencido y que he procurado modestamente utilizar cuando me parecía oportuno decía él es muy triste que una persona se jacte de ser culta porque habla de Troilo y Crésida de Shakespeare o de la divina comedia de Dante pero si le preguntas que enuncie el tercer principio de la termodinámica no sabrá decirte nada y eso es también una carencia de cultura que no podemos aceptar y por lo tanto él que además daba buen ejemplo de que tal cosa era posible practicaba efectivamente el cultivo y la atención por lado de la física y por el lado de la creación literaria de esas dos culturas pues bien ¿qué persona existe que encarne mejor las dos culturas de Snow desde mucho antes como don Santiago Ramón y Cajal en su teoría y en su práctica en el legado que nos dejó y además con una integración que se plasma muy bien en una afirmación que Antonio Campos ha hecho y que yo suscribo y es que la textura del tejido nervioso del hombre y de los vertebrados es un texto tan importante para la cultura española como puede ser la Celestina o el Quijote y eso efectivamente hay que decirlo hay que repetirlo y hay que sobre todo promoverlo en la imaginación en el imaginario colectivo de nuestro país de nuestra cultura y más allá de nuestras fronteras es por lo tanto Santiago Ramón y Cajal la referencia más clara más rotunda más inmediata y poderosa que tenemos para justificar que nosotros también hemos favorecido la integración de las dos culturas y en consecuencia mi segundo paso en la argumentación es la siguiente no está don Santiago Ramón y Cajal solo en esa tarea a título personal les diré que yo siempre incluso siendo rector lo he repetido con frecuencia en donde esa coyunda ese matrimonio ese contubernio positivo entre las dos culturas se ha manifestado de manera más regular más positiva y más creativa ha sido precisamente en la ciencia y la profesión médica el médico humanista es un arquetipo muy común entre nosotros desde siempre que ha dado de sí una secuela extraordinaria de expresión concreta y creativa de la cultura literaria humanística y de la cultura científica se han mencionado aquí ya algunos nombres más allá de don Santiago que lo representan muy bien por ejemplo don Pedro Laín Entralbo pero todos tenemos en mente muchos más nombres y esta casa la Real Academia Nacional de Medicina de España es el templo en donde se reúne la concentración más palmaria de ese efecto extraordinario de integración entre las dos culturas que la profesión y la ciencia médica han promovido han mantenido y han proyectado desde siempre en nuestra tradición por lo tanto aquí yo quisiera rendir un homenaje a lo que esta Real Academia significa en el sentido indicado para esto también hay que tener en cuenta que a la hora de buscar en la Biblioteca Castro un editor un preparador de los textos de don Santiago pues hayamos recurrido a quien hemos recurrido que también es miembro de esta casa y además ocupa como digo el sillón que fue de Ramón y Cajal en su día Antonio Campos es de las primeras quintas de los 50 yo también estudió en una de las universidades históricas de España como yo Antonio Campos es académico yo asimismo como lo soy fue decano de su facultad y yo somos ambos fervientes lectores de un libro de Peter Watson con título prestado de Gates a terrible beauty Antonio Campos ha sido doctor honoris causa en la Argentina yo también yo soy filólogo Antonio Campos tampoco es un pequeño chiste que me permití por supuesto plagiando a Salvador Dalí en una famosísima referencia a Pablo Picasso que por cierto Pablo Picasso encajó con simpatía que utilice al principio de un prólogo de un libro de Antonio Campos que en fin fui honrado con la posibilidad de abrir con mis páginas un libro titulado El jardín y la palabra en donde él cuenta en cierto modo de manera autobiográfica su experiencia como director de un famoso y hermosísimo colegio mayor de la Universidad de Granada por el que pasaron grandes figuras de la ciencia de la cultura de la política también durante los años en que él lo dirigió Antonio Campos es también un ejemplo de esas dos culturas no sólo porque tiene voluntad de estilo porque aparte de sus trabajos y de su práctica científica ha cultivado la prosa periodística de divulgación y también la prosa creativa y a mí me consta que él en sus clases de su disciplina suele recurrir a metáforas y a versos de la poesía para ilustrar y para hacer comprender a los estudiantes la complejidad de los argumentos que les presenta efectivamente como decía Ortega y Gasset los grandes poetas nos plagian y en esos plagios sistemáticos que ejercen sobre nosotros estoy seguro de que hay pistas interesantes para que un médico para que un investigador de la medicina se explique mejor si así lo desea ante sus estudiantes por lo tanto la elección que en su día hicimos era absolutamente obvia por todas las razones aquí expresadas pero especialmente creo yo porque si hablamos de las dos culturas si destacamos a Santiago Ramón Cajal como el gran patriarca español de esa tendencia benemérita Antonio Campos es también un cultivador desde esta academia y desde la universidad y desde el sistema sanitario español de esa integración profundamente humanista entre la dimensión científica y la dimensión de creación de creatividad artística decía el propio Ortega ya que lo he citado que el gran drama del ser humano es tener que estar eligiendo continuamente entre una cosa y otra cuando la naturaleza humana lo que nos pide es que no renunciemos nunca a nada sabemos que esto es imposible pero efectivamente creo yo que ahí Ortega también nos plagia al mencionar este grave problema que nos aqueja el de lo que los franceses llaman le mbagadillo hay que estar siempre eligiendo entre una cosa y otra cuando nos gustaría quedarnos con todo y esto todos nosotros lo habremos vivido de algún modo con esa separación drástica entre ciencias y letras que incluso se encarnaba hace años en el propio sistema educativo y algo de ello queda ya me refiero a algo de sistema educativo ciencias o letras recuerdo que leyendo la biografía de Max Planck una de las biografías de Max Planck él cuenta un episodio de su vida con el que yo me sentí muy identificado él cuenta que al acabar en el gimnasium el bachillerato fue a hablar con el profesor que admiraba más de entre los suyos que era el profesor de física y le dijo mire profesor yo tengo un dilema y a ver si me ayuda a resolverlo y es que a mí lo que me gusta es la filología y la física ¿qué hago con mi futuro? y el profesor le respondió chico es muy fácil es muy sencillo tienes que hacer filología porque la física después del descubrimiento de los últimos principios de la termodinámica es una ciencia agotada y tú eres un hombre muy prometedor y por lo tanto tu talento en la física no podría nunca aportar nada significativo y en cambio en la filología hay mucho campo de manera que te aconsejo tirando piedras contra mi propio tejado que no hagas física sino que hagas filología Max Planck no le hizo caso y de ahí tenemos claro el nacimiento del padre de la física cuántica una de las grandes revisiones del modelo newtoniano en la física y en la mecánica ¿por qué esto a mí me ha dejado huella? porque y no lo entiendan por favor como una expresión de jactancia por mi parte con toda la humildad les diré que a mí me pasó algo parecido muy parecido en el mismo trance de acabar el bachillerato fui a hablar con mi profesor de física al que yo admiraba muchísimo porque a mí lo que me gustaba era la física y la filología y el profesor me respondió pero bueno parece mentira Darío que tengas esta duda si la cosa está muy clara tú lo que tienes que hacer es física porque la filología no sirve para nada yo también seguí la misma posición contraria al consejo del maestro que Planck y en vez de hacer física hice filología con esto quien salió perdiendo extraordinariamente fue la filología porque yo no he aportado gran cosa y sin embargo Max Planck si hubiese sido filólogo hubiese hecho una aportación extraordinaria probablemente antes de la aparición del gran libro del modernizador de la lingüística el ginebrino Ferdinand de Saussure muchas gracias Antonio por tu trabajo también sintiéndome parte pero al mismo tiempo con la distancia suficiente para hacer este reconocimiento público que hay aquí muchas gracias a la Fundación José Antonio de Castro por esta decisión que ha tomado de incorporar a nuestro emblema de las dos culturas a su colección que tiene ya aproximadamente 280 270 tomos y entre autores y obras anónimas unitarias estamos ya en torno a 130 referencias y también por supuesto muchas gracias señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España por haber acogido este acto y sobre todo con mi admiración por presidir este templo de las dos culturas que es la academia que diriges muchas gracias muchísimas gracias a continuación tiene la palabra el profesor Julio Iglesias de Usel académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas señor presidente de la Academia Nacional de Medicina de España señor presidente de la Fundación Castro señores y señoras académicas señoras y señores comprenderán ustedes que necesite sincerarme en este momento y antes de nada para recordar aquello que decía un torero Juan Belmonte que con la honda sabiduría de la existencia que da el jugarse la vida cada tarde ese amigo de Ortega y Gasset y acompañante de su tertulia nos dejó dicho una afirmación de peso no habría toros si las corridas se firmaran cinco minutos antes de empezar pues bien les confieso que me embarga esa misma sensación de ese juicio de respeto ante la relevancia de un acto e intervenir después de las intervenciones de la mesa de don Carlos Antonio Campos y don Daría Villanueva realmente tampoco yo habría firmado esa corrida cinco minutos antes después de oír tan magistrales intervenciones y por eso me siento como novillero entre las grandes figuras de la ciencia a quienes tengo el honor de acompañar y es una evidencia notoria de que efectivamente no he apalabrado esta intervención hace cinco minutos y este acto promovido por la Real Academia Nacional de Medicina está cargado de aciertos lo es ante todo por la finalidad objetiva rendir tributo a una persona de la categoría histórica de don Santiago Ramón y Cajal que con buen juicio lleva esta academia periódicamente incluso para exaltar su grandeza pero es que además es también la oportunidad de felicitarnos con su incorporación a esta excelente colección de clásicos españoles porque es el lugar natural de don Santiago porque los clásicos son aquellos pensadores o escritores siempre vivos que siempre darán luz con rayos diferentes en cada momento de su perenne y vida nadie como Italo Calvino definió con justicia a los clásicos dijo que son aquellos que nunca terminan de decir lo que tienen que decir por eso cada generación está obligada a reexaminar las aportaciones de su clásico para pasar sus aportaciones por el tamiz cambiante de la historia esto es lo que les dota de la categoría de Castro de clásicos su lucidez perpetua para aportar enseñanzas siempre nuevas y siempre esenciales a través de los tiempos porque no es que congelen el tiempo sino todo lo contrario lo alumbran con el fulgor de su análisis y como clásico es aquello digno de imitación y ejemplo ya lo adelantaba igualmente es motivo de felicitación que la obra haya aparecido en una editorial de tanta calidad como es la biblioteca Castro que una vez más acredita la excelencia y el cuidado convirtiendo el libro también en su materialidad en un objeto ejemplar pocas empresas cuentan con tantas pruebas de saber hacer y cuidar extremadamente el libro no solo por su contenido sino también como objeto de primerísima calidad y elegancia sin duda es el territorio natural de un libro de Santiago Ramón y Cajal y bien además precedido de un estudio introductorio hecho sencillamente por Antonio Campos al cual afortunadamente para mí llevo varias décadas de disfrutar de sus enseñanzas y de su amistad y no me voy a detener en el elogio porque todos hemos evidenciado su sabiduría una vez más en su brillantísima exposición y cualquier curioso de la fecha de edición original de los libros que han mencionado que son en torno como máximo a unos 120 años cometería el imperdonable error de apreciación son obras con más ritmo avatares y emociones de buena parte de las novelas de aventuras o de las películas de acción porque la vida de don Santiago no tuvo nada de monótona todo lo contrario aquellos que nos transmiten esa imagen bucólica rutinaria sin novedades del mundo rural del pasado y antepasado siglo es decir 19 y parte del 20 deberían leer la vida cotidiana de los adolescentes de aquellos tiempos especialmente la de Cajal no poca de las aventuras que describe y los enormes disgustos que dio a sus padres en sus años mozos hoy hoy un Cajal habría sido llevado una temporada de seguro al psicólogo por lo menos y tengo el convencimiento que la policía municipal lo habría encerrado en el calabozo al imperativo muchacho en alguna que otra ocasión pero con más dureza de la que el propio Cajal ya experimentó no puedo detenerme en la enorme riqueza de estas obras ni en la infinidad del aspectos que merecen lectura reflexión comparación con el espector presente ni tratar por supuesto de las relevantes aportaciones científicas pero unos textos tan ricos en acciones y reflexiones me gustaría subrayar algunas dimensiones de su vida y obra más vinculada la vida y la obra de lo que me parece que se da por hecho y ya advierto algo sabido por todos los cajalianos cajal es una personalidad que no responde para nada al estereotipo español ni del pasado ni del presente una personalidad con un afán de superación una actividad analítica omnipresente una férrea voluntad para alcanzar todo tipo de objetivos que se marcaba hay que convenir que son rasgos de una personalidad si no ajena al menos inusual genéricamente en España y algunos rasgos de su vida y escrito merecen destacarse leídos naturalmente por un sociólogo que al leer la obra la leí de inmediato con Salomente había leído con antelación no recuerdo los tónicos de la voluntad cuando preparaba la memoria de oposiciones de aquella de los seis ejercicios pero leyendo ya la edición esta de las tres obras conjunta me he preguntado sistemáticamente cómo pudo llegar a ser un genio en un entorno tan mediocre cajada es decir porque realmente el contraste en lo que ha sido su vida y su obra y el contexto del entorno empezando por el entorno educativo que padeció y no digo que sufrió sobre todo en la enseñanza diríamos hoy obligatoria hasta en su entrada en la universidad realmente es es ciencia ficción cómo pudo digamos fraguarse este y eso es lo que me ha preocupado sobre todo en la lectura transversal ahora de estas tres obras y hay muchos aspectos que que están en todas las tres obras de una manera con más o menos peso según las obras pero están presentes la una lo primero que me gustaría subrayar es el enfoque de Cajal en sus obras algo se ha dicho por y bien por parte de Antonio Campo no me refiero al impecable estilo literario dicho sea sometiéndome a la maestría de mi maestro Darío Villanueva aludo a la objetividad con que escribe los acontecimientos que vive y observa es admirable su distanciamiento en la narración tanto cuando relata hechos que él protagoniza o asiste como cuando juzga o describe fenómenos de la vida política o institucional sus escritos son diagnósticos objetivos sin la pretensión de convencer o justificar de soslayo al lector escribe como testigo de su propia vida no como protagonista ni para elogiarla ni para condenarla sino para ofrecerla al lector con la espontaneidad y viveza y enorme viveza del momento de ahí también el atractivo y la modernidad de su lectura su frialdad analítica y descriptiva refleja su mente de científico casi desde desde que nace habituado siempre a constatar la realidad que observa desde el microscopio sin añadido y distorsiones sirviando minúsculamente todos los acontecimientos sus escritos son narraciones propias de un sociólogo o un antropólogo contemporáneo de la época yo subrayo que no debo descartar que a Cajal le interesaran también la sociología y la antropología se ha mencionado y es cierto desde luego en más de una ocasión cita a Spencer Spencer fue extremadamente popular en España ya en el 19 y curiosamente sobre todo por los anarquistas que hicieron grandes traducciones de sus obras pensando que la sociología le iba a dar el instrumento de suprimir el poder político porque creían ingenuos ellos que la sociología les iba a dar las leyes de la sociedad y por consiguiente en ese mecanicismo iban a solventar y poder rechazar el poder político en el instrumento y de ahí el interés de todos los sociólogos y muy especialmente de Spencer pero también digamos Oloriz con quien convivió había hecho estudios antropológicos precisamente en la Alpujarra Granadina y en 1893 dos intelectuales de la época Hoyos y Aranzadi habían publicado en cuatro volúmenes sobre la obra teórica de la antropología conocida en aquel momento y también eran muy conocidos Machado y Álvarez que en 1871 pronunció el discurso inaugural de la Sociedad Antropológica de Sevilla promovió instituciones análogas en numerosas ciudades y creó una revista rigurosa con corresponsales extranjeros también de análisis y descripción de la cultura popular del momento es decir es que es muy probable que muchos de los vestigios que se encuentran en la obra de Ramón y Cajal sobre descripciones rurales etcétera estén también matizadas por la impronta que le había producido seguro el conocimiento de la moderna antropología y sociología de la época pero las descripciones de Cajal contienen muchos elementos de lo que en sus años juveniles en los que escribe se está haciendo en las descripciones antropológicas sobre las costumbres rurales o también la atención y ya se ha dicho sobre la microhistoria describiendo hechos históricos ocurridos durante su infancia y juventud él mismo lo cuenta y lo describe en múltiples ocasiones y el acierto de Cajal resaltado por Antonio Campos es de enorme importancia y reside precisamente en la perspectiva desde la que aborda los acontecimientos no desde una elite urbana madrileña distante y urbana sino desde el pueblo desde la vida cotidiana de un pueblo de 600 vecinos como era entonces ayer desde donde contempla y valora lo que sucedía en los medios ilustrados y que llamamos luego la gloriosa etcétera Cajal nos relata la proclamación de la junta revolucionaria y tantos acontecimientos de la época pero al igualmente que nos revela las campañas carristas en Cataluña los avatars de la organización y desorganización sobre todo del ejército español en Cuba y por supuesto sus equipamientos sanitarios y hospitalarios es decir hay componentes de descripción propia de la antropología en los textos que describe las épocas acontecimientos figuras mundo rural o mundo urbano el enfoque de sus obras es siempre objetivo neutral descriptivo de hechos sin buscar condenas ni absoluciones incluso cuando son sus propias acciones las cuestionables narra siempre desde la objetividad diseccionando los hechos desde su pura esencia algo esencial por cierto entre las ciencias sociales de aquella época y desde hoy naturalmente y por eso su enfoque es muy moderno leyendo a Cajal en fin yo leía testimonios sobre todo de antropología que los sociólogos escribimos de otra manera y sobre todo sobre otras cosas pero leyendo a Cajal veía testimonios antropológicos descritos en el presente por ese marco de referencia con que con que escribe las mismas enfermedades que sufrió en Cuba le permitieron experimentar no sólo la rudimentaria calidad de la sanidad que contaba el ejército sino la corruptela que agudizaba las deficiencias existentes y la describe con la templanza y objetividad de un científico social de hoy haciendo gala de la neutralidad valorativa que propugnó Max Weber escribió y dice que los cuatro grandes vicios de nuestra oficialidad allí en Cuba eran el tabaco la ginebra el juego y la Venus y respecto a esta última modalidad Cajal no ocultó la sensualidad y belleza de las mujeres cubanas y dice literalmente y también merece subrayarse por su capacidad objetiva digamos y subjetiva desde el punto de vista de Cajal y dice la mujer cubana no sólo ha conservado mejor que el hombre el tipo de la raza sino que ha afinado su delicada feminidad adquiriendo así en lo espiritual como en lo físico dulzuras y suavidades excepcionales o desconocidas en las bellezas de Europa al hablar gorjean y al mirar acarician esto explica por qué la mayoría de nuestro jefe y general y ultramarino cayeron en las redes de aquella lágrida y fascinadora hermosura es decir no se le escapaba detalle es decir desde ningún punto de vista y esa doble perspectiva de objetividad sin ira y su descripción desde abajo dota sus narraciones de plena actualidad porque son instrumentos propios de la moderna ciencia incluso del periodismo objetivo cuando esto se encuentra que enriquece el análisis de la realidad social y esa modernidad se encuentra en los estilos de su narración pero también en los propios objetos de sus narraciones es admirable que al final de su vida escriba un libro dedicado a escribir el mundo a los 80 años cuando en la fecha de su aparición la esperanza de vida de los varones en 1930 era 40,3 años y el de las mujeres 42,1 es decir y en ese contexto escribe sobre la vejez como ya se ha dicho y reflexionar sobre la ancianidad cuando casi no existía muestra sin embargo la lucidez de un científico que contempla no solo el presente sino también el porvenir del mundo y lo examina con la lucidez de un médico que contempla las dolencias pero también las medicinas es decir los instrumentos paliativos las estrategias adecuadas para afrontarlo muchas de sus páginas deberían de ser de lectura obligada hoy para mayores pero también para jóvenes no en vano el libro es el primer tratado de gerontología en español y es admirable que conserve plenamente un siglo después su frescura y lucidez y hay un aspecto crucial de la obra y de la vida de Cajal que a mí que a mí me ha llamado leyéndolo ya y saboreándolo poderosamente la atención y lo creo crucial para su propia vida que es la naturaleza y yo le llamo la naturaleza como escuela fundamental de Cajal y es un aspecto que me llama poderosamente la atención en la biografía de Cajal porque es su formación tan acrisolada sin la presencia de maestros excepcionales en la mayoría de los casos ¿de dónde arranca esa formación ese aprendizaje ese entrenamiento de su mente? a mi juicio de las prácticas espontáneas de su infancia y hay múltiples ejemplos en su libro nació desde luego con una curiosidad insaciable pero no hubiera llegado donde llegó sin el medio en que desenvolvió su vida juvenil Cajal creció con la naturaleza a su lado y no se cansó en ningún momento de observarla preguntarse sus causas y cuando la ocasión se presentaba hacer ensayos con ella o gracias a ella no fue nunca un paseante sino un escudriñador de lo que ofrecía la naturaleza por supuesto la naturaleza le sirvió en no pocas ocasiones como territorio de batalla a pedrada vida en las que confiesa que él mismo fabricaba las ondas para las pedreas y se van a gloria de lo bien que lo hacía dicho sea de paso tanto la fabricación como la pedrea y también las flechas en las que él mismo dice y dice literalmente en su elaboración adquirí gran pericia se van a gloria Cajal fue entrenando su mente discursiva y analítica en su espontánea vida rural de la infancia y de la primerísima juventud déjeme que ponga un elocuente testimonio que él mismo describe de la formación de su habilidad científica en estas aventuras un texto donde él mismo describe su fabricación de flechas para tirar arco a los a los adversarios para su pelea y dice literalmente mis flechas no sólo tenían gran alcance sino que marchaban sin cabecear ni volverse del revés el espíritu de observación desarrollado con ocasión de estos juegos subrayo espíritu de observación desarrollado con ocasión de estos juegos no era sólo jugar sino observar cómo se jugaba hizo menotar pronto que el asta o varilla de la flecha debe pesar menos que el hierro de la punta y ser perfectamente lisa y recta la varilla a fin de que el proyectil no oscile y se desvíe de la trayectoria inicial y dice de acuerdo con esta regla práctica fabricaba el asta de caña y sustituía los clavos o alfileres por otros que usan a guisa de punta con el cuento de las leznas rotas del zapatero es decir utilizaba el mecanismo de zapatero para perfeccionar el arma agresiva y dice en cuanto al arco me valía del largo y robusto palo de bo verde trabajosamente encorvado y de cuya excelencia en punto a fuerza y elasticidad me aseguraba estudiando comparativamente arco fabricado es decir hasta en el juego y para fabricar el arco estudiaba comparativamente todos los los arbolillos las varas que encontraba dice con casi todas las maderas conocidas del país es decir experimentaba con casi todas las maderas para hacer el instrumento del juego y de batalla en los adversarios de la guerra dice excusado es decir que para procurarme la primera materia las leznas esas de zapatero dice entabler relaciones comerciales con todos los aprendices de obra prima de la población y ellos me proporcionaban también a veces corambre para las ondas es decir el suministro el cuero por así decirlo a cambio del regalo de una de ellas es decir había intercambio o sea comprenderá dice comprenderá el lector que tamañas flechas que en mi lucha con camaradas solía embolar es decir ponerle algún tapón a fin de no herir gravemente es decir incluso en este instrumento y en este ejemplo y hay otros en fin hay otros ejemplos en el mismo sentido es decir pone en práctica su capacidad de observación de análisis de comparación y de ensayo que son instrumentos esenciales en la formación de la mentalidad científica y ulterior pero lo hace sistemáticamente este párrafo y otros muchos relacionados con la naturaleza con los insectos con los pájaros Cajal se alimentó de la observación en los contextos inimaginables y como en el caso de posterior también en un cañón que fabrican y revientan la puerta de un vecino dicho sea de paso que termina en el cuartelillo de la policía local en todos ellos es el mismo mecanismo es decir análisis depurar de perfilar prueba y error etcétera por supuesto como consecuencia de esas dialuras juveniles muchas y de muchas caricaturas de sus profesores fue sancionado perennemente continuamente en su infancia e incluso en una ocasión que ya después de cerrar reventar la puerta de un vecino con un cañón que él fabrica y lo describe igualmente lo que lo encierra en un cuarto oscuro abajo etcétera y entonces descubre como el sistema de la fotografía y el mismo cuenta que creía que había descubierto el mundo porque empieza a observar que desde un ventanuco había imágenes invertidas y entonces le pone unos papeles pegados con su saliva para ir cerrando la 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 ventana y ver cómo evoluciona la imagen que se se pega en el suelo achicando la ventana etcétera que la cree que está descubriendo la fotografía desde en su encierro como consecuencia de una de las gamberradas de su densa vida en este aspecto y en ese sentido creo que Cajal acreditó su capacidad su permanente necesidad de observar y analizar lo observado gracias a la naturaleza que reclamaba su atención y análisis tuvo tiempo para jugar para en lugar de aburrirse dedicarse a descubrir su entorno es posible que en un mundo como el de hoy en el que los jóvenes se educan sin tiempo libre cargado y saturado siempre por objetos tecnológicos y alojados alejados por completo de la naturaleza más allá del césped del campo de fútbol carecen de tiempo y sobre todo de tranquilidad para desarrollar sus habilidades latentes no sé quién ha convertido en drama colectivo el que los niños se aburran antes incluso de darle tiempo a experimentar ese aburrimiento ahogamos así los ensayos descubrimiento búsqueda e inventos aletargados en la mente humana sin darles tiempo a florecer de sus esfuerzos para superar ese aburrimiento completamente opuesto fue la experiencia vital de Cajal tuvo tiempo de descubrir y forjar su mente con múltiples pruebas y errores incluso parcialmente en pintura que su entorno familiar y escolar boicotearon esta fue sin embargo el gran instrumento formativo de Cajal su permanente afar de descubrimiento activado y profundizado incluso en las actividades más prosaicas fue el singular camino que le puso en camino de la grandeza e incluso de la inmortalidad pero al tratar de la naturaleza como escuela no puedo dejar de mencionar muy brevemente las desdichadas experiencias presumidamente educativas de Cajal en los centros escolares que frecuentó ni el memorismo como exclusivo objeto que él sufrió acostumbrado y habilitado para argumentar pero no así a retener el instrumento pedagógico exclusivo que sufrió estaba basado en la letra con sangre que como él mismo escribió cito literalmente la letra resbalaba en mi cabeza sin grabarse en el cerebro y los infames profesores que sufrió incluso por su brutalidad de uno de ellos dirá que acobardados por aquel régimen de terror está hablando de un profesor entrábamos en clase temblando y en cuanto comenzaban las conferencias sentíamos pavor tal que no dábamos el pie con bolo se refiere al latín los correazos caían sobre el equivocado como torrenciar aguacero aturdiéndole cada vez más e inhibiendo su débil retentiva es decir la narración de la experiencia en el colegio donde estudiaba en Jaca sometido a un régimen de brutales castigos físicos que soportaba sin pestañear solo por molestar dice él él mismo escribirá sobre una de las palizas recibidas mi cínica tranquilidad al ser paseado por entre los camaradas después de una paliza exasperó al padre Jacinto que me añadió de propina algunos cachetes y pescozones yo le miraba frío iracundo sin pestañear mi rencor o si se quiere mi dignidad ultrajada no me consistió en llorar y no lloré qué venganza mejor podía tomar contra mis opresores escribe pero en fin hay que reconocer que las escuelas que las escuelas que frecuentó Cajal no recibió los estímulos formativos mínimos las enseñanzas ni la motivación para el aprendizaje que desarrolló por su cuenta la naturaleza hay que reconocerlo fue su guía y salvación y desde luego fue quien le puso en la senda de la ciencia y de los descubrimientos alimentó su curiosidad y maduré su capacidad maduró su capacidad de observación y análisis sistemáticamente en el contexto de la naturaleza no fue la escuela sino en la imaginación de su mundo juvenil alimentado en el entorno de la naturaleza lo que puso a Cajal en la senda de su grandeza y gracias a su admirable ética de trabajo aprendida con esa curiosidad y por su patriotismo yo creo que ese patriotismo del cual hizo Gala tanto en las palabras tanto en el reflejo de su experiencia vital en todas sus actividades tanto en su aspecto crítico con los avatares de la segunda república cuyos primeros años vivió pero igualmente con la acción es decir Cajal no es solo patriota de palabras o de recomendaciones fue una persona que se involucró tanto en la enseñanza pero también con acciones esenciales para el futuro y la mejora de la ciencia el que estaba convencido la necesidad del aprendizaje de los idiomas sobre todo el alemán pero de los idiomas y la estancia extranjera sin Cajal no hubiera podido llegar a algún puerto aquella iniciativa de la Junta para la aplicación de estudios que desde su fundación en 1907 hasta la muerte de Cajal en el año 30 y tantos dirigió él de la mano también del secretario José Castillejo hicieron un tándem esencial para impulsar la ampliación de estudios fuera de España de los mejores universitarios de la época y fueron de ejemplo se beneficiaron entre ellos muchos de ellos médicos Américo Castro Juan Negrín Severo Ochoa Pío del Río Miguel Catalán Julio Rey Pastor María de Maezu Cándido Bolívar etcétera todos los mejores figuras en fin un grupo de los mejores científicos de la sociedad española fueron pensionados por esa junta de ampliación de estudio a la cual se involucró plenamente la obra y la acción y el patriotismo de este maestro de la historia de España que ha sido Santiago Ramón y Cajal si tuviera que resumir en definitiva en un calificativo a Santiago Ramón y Cajal afirmaría que se trata de un ser made in man es decir un emprendedor un hecho a sí mismo antes de que el vocablo se hiciera popular ejemplar por lo que hizo y como llegó a hacerlo pero como genio fue maestro de sí mismo no tuvo por lo menos en sus años juveniles maestros que le impulsaran al digamos a descubrimiento quizás solo en geografía confiesa él aprendió a pensar a estudiar alimentar su imaginación científica antes incluso que la propia ciencia pero supo estar alerta siempre y aprender todo tipo de orientaciones técnicas de unos y otros y administrarla en la costelera de su privilegiada inteligencia armonizar impulsar hasta el infinito la construcción de sus avances fue el maestro que fue pero sin haberlos tenido profundos en su vida al menos juvenil aprendió de todos pero para superarlo desde el principio fue una palabra un genio en una época de sequía intelectual en nuestro país su ejemplo es imborrable muchas gracias bien pues hemos llegado al final de este magnífico magnífico acto acto que también sirve de alguna manera como homenaje pues para este gran hombre para este genio que fue no solo vemos de la medicina que fue Santiago Ramón y Cajal y como decía al principio pues ahí está la prueba el sillón número 38 que él ocupó en esta institución yo creo que es un gran acierto el hacer realmente esta edición de obras escogidas de Santiago Ramón y Cajal y me felicito mucho desde luego por el hecho de que se haya incluido dentro de la biblioteca Castro de los clásicos españoles yo creo que realmente os honra realmente a toda la editorial por un lado recoger este tipo de obras y por otro lado también pues el hecho de que toméis el testigo de algunas editoriales que lamentablemente pues ya nos siguen y no y que han sido santo y seña de nuestra educación porque realmente pues estábamos en aquella época desde luego pues influidos y además dedicados a leer todas estas obras de los grandes clásicos por lo tanto a mí lo que me queda desde luego es agradecer y felicitar a esta fundación a la fundación Antonio Castro por haber tomado el testigo y a todos ustedes pues les recomiendo verdad que se hagan con el libro y que puedan disfrutarlo que puedan leerlo es un libro de lectura fácil con capítulos que se pueden pues ir intercalando de un momento y que por tanto yo creo que realmente les harán a ustedes felices por otro lado también quiero agradecer pues al profesor Campos la magnífica disertación que ha hecho el análisis tan completo de estas obras escogidas de Santiago Ramón y Cajal y que lo ha hecho él pues con un sentido yo creo de disección realmente pues muy muy detallado y no cabe duda que también poniéndole el componente emotivo que él siempre pone a todas las cosas que hace ha sido un análisis si se puede decir permítanme un análisis sintético de la obra de Ramón y Cajal y por supuesto yo quiero también agradecer pues a las otras dos personalidades que han intervenido como son el profesor Darío Villanueva y el profesor Julio Iglesias de Usel porque realmente pues han enriquecido y han son muy complementarias de hecho no se ha repetido yo creo que prácticamente nada de toda la obra de Santiago Ramón y Cajal queda no sé si acaso por saber cuáles fueron las causas los motivos por los que don Santiago nunca tomó posesión en la RAE porque nunca escribió el discurso para poder entrar en esa extraordinaria institución decana de todas las academias cuando bueno pues tenía yo creo que sobradas obras para poder de alguna manera presentar bien también se le quiero agradecer a todas las personas y académicos que nos están siguiendo a través de la vía Zoom hay más de 24 académicos conectados en el momento actual y recordarles que continuamos que mañana pues tenemos el segundo día de esta novena semana mañana les recuerdo que tenemos a un conferenciante invitado a don Oscar Martín que hablará sobre las mariposas del alma cien años después y como decía también al principio el miércoles tenemos la lectura continuada de la obra Ramón y Cajal y finalmente el simposio científico de neuroestimulación espinal que se va a desarrollar el jueves muchísimas gracias a todos y ha sido verdaderamente pues un honor un placer el poder disfrutar de todas las intervenciones que aquí se han producido muchísimas gracias se levanta la sesión aplausos gracias